La multitud se agrupará en aquel su cero cuerpo Por las banderas rodillas donde harán las otas Por el viento y una niña cubana pequeña escondida Espera la ocasión de matar Ha sido elegida por el Señor para liberar al pueblo cubano Para sacarlo del terror solo con sus pequeñas manos Y nada podrá detenerla Nada le hará abandonar Cuba Libre Se abre la puerta El avión ha metido un par de balas en el cargador Ha venido el presidente dentro de esta nación Prepara sonriente la gran recepción Ya puede darle pulata en mejilla Lo tiene justo en su punto de mira Solo se oye su corazón Castro saluda, sonríe y mira Suena un disparo Y empieza a rodar Ya lo mato Ya lo logró La sangre ha manchado La sangre ha manchado El uniforme El terror Tira el rifle Llora de miedo Quien sospechará Quien sospechará De una niña inocente Que llora entre la gente De otra especie de pape Matar al Castro Y matar a Castro Y matar a Castro Y matar a Castro